Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Gracias por ver el video. Un saludo revolucionario a todos los colombianos, especialmente al pueblo catatumpero. Hoy nos encontramos acá en el centro de Tibú, brindándole la seguridad a todos los tibullanos. Somos fuerzas especiales de combate urbano, del Frente 33 de la FARE-P. Seguiremos en pie de lucha, brindándole la seguridad a todos los tibullanos, especialmente a todos los catatumperos. Vencer o morir. Gracias. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 decir que imágenes como estas o el alza del dólar se deben a que petro ganó cuando no ha gobernado en un solo día cuando lo que sabemos en norte de santander es que de la del incumplimiento del acuerdo de paz y de la debilidad del liderazgo iván duque pues lo que ha resultado es esto una organización como el frente 33 de las farc así se llama que controla el municipio de tibú municipio del que hemos de cuya historia podemos hablar para dar cuenta de cómo acabó siendo lo que es hoy en un municipio lleno de riqueza petrolera que junto con la hacía parte de la antigua concesión barco que fue junto con la concesión de mares las dos principales los principales conjuntos de yacimientos con los que comenzó la explotación del petróleo en colombia desde los años 30 ha sido un territorio ocupado para explotarlo pero de cuya ocupación y explotación no ha quedado un estado sólido que garantice prosperidad y que garantice control territorial siquiera por parte de la fuerza pública si señor pedro quisiera preguntarle bueno enfatizar en eso que usted está precisamente hablando y la situación que de tibú o porque tibú es noticia cada vez que sucede algo así relacionado con la presencia de grupos armados de la ley que hay en especial en tibú que pues obviamente sabemos que allá hacía presencia las extintas guerrillas de las farc y dejaron un espacio el cual tenía que ocupar el gobierno pero para que las personas que se conectan en este momento y que les pedimos que compartan esta transmisión tengan un poco más de contexto de lo que sucede en esta zona porque es tan importante esta zona para los grupos armados ilegales pero tibú es la capital de lo que se llama el bajo catatum es una ciudad que dista más o menos unas cuatro horas de cúcuta por una carretera muy mala esa carretera la la el ensanchamiento la la pavimentación de esa carretera es uno de los famosos proyectos pérez que aún que es una obra que aún no ha iniciado miren que siendo la la principal obra pérez en el norte de santandero una de las principales la y la que comporta una una mayor inversión transcurridos tantos años desde la firma del acuerdo en el 2016 y cuatro años íntegros del gobierno iván duque con visitas incontables del consejero archila hoy todavía no ha empezado ya entiendo que se que se adjudicó y hay una y hay un cronograma un cronograma para el inicio de las obras entonces llegar a tibú es una tarea difícil porque son en este momento cuatro horas por una vía en malas condiciones esa vía fue construida hace muchos años por la colombian petroleum company que era la la empresa norteamericana que le compró a la familia barco los derechos a explotar y a explotar esa concesión fue en ese momento un pueblo próspero en los años 40 50 60 se declinó el negocio petrolero quedan todavía unas oficinas de copetrol y unos pozos explotan cantidad extra en cantidades ya muy pequeñas de petróleo que se llevan por carretera por carretera hasta ocaña y allá se inyectan en el oleoducto cañolimón coheñas pero es un pueblo muy pobre del que tantísimos años de presencia de presencia nacional e internacional incluso por cuenta del negocio del petróleo hoy no queda sino muy poco que hay en este momento en tibú hay dos cultivos muy importantes uno el de la palma aceitera de la palma africana de la que más o menos hay unas 20 mil hectáreas de las 30 mil que puede haber en norte de santander y hay una cantidad mucho mayor de hectáreas sembradas en hoja de coca hacia el norte del municipio sobre todo hacia el sector de la gabarra de manera que esos dos cultivos que son dos cultivos de exportación dos cultivos dos cadenas agroindustriales de exportación que se han insertado muy bien en la digamos en la lógica de la apertura económica de la que el país comenzó a sufrir desde los años 90 esos dos cultivos quebraron todos los otros que hubieran podido permitir un desarrollo mucho más armónico del municipio de tibú integrarlo mejor al al mercado norte santandereano y el de la coca pues genera problemas como el que estamos viendo el de la palma de aceite también genera otros problemas pero sin duda alguna el que más dificultades trae es el de la hoja de coca tibú tiene una vecindad con venezuela de cientos de kilómetros de línea fronteriza y eso también ha ayudado a que a que sea ahí en donde se en donde se agencia de manera donde se centralice el la producción y el tráfico de coca hacia hacia venezuela y de ahí hacia los estados unidos y europa por eso la situación en tibú es tan difícil el estado colombiano tiene presencia muy débil en tibú precaria y en y en sectores muy importantes de tibú como la gabarra que es un puerto sobre el río catatumbo tristemente célebre por la masacre de por la masacre de hace unos 20 años un poco más de 20 años en la gabarra no hay presencia del estado en la práctica quienes controlan la situación son grupos guerrilleros como el frente 33 o el el n en en torno a acuerdos que ellos mismos forjan y y el estado no ha podido llegar eso en buena medida por por ese incumplimiento flagrante del acuerdo de paz que lo que quería era que la presencia de las antiguas farc se reemplazará por la presencia del estado que nunca llegó y esa es esa es la traición del acuerdo la traición estatal del acuerdo que ha dado lugar a que fenómenos como este que se creían iban a cesar una vez se implementara el mismo los que funcionara pues hoy están exacerbados y son insisto él como la realidad catatumbera que el nuevo gobierno tiene que asumir estamos hablando con el señor pedro durán sociólogo de la universidad nacional y líder social de norte de santander sobre la dramática situación que pues viven en este momento que se ha viralizado en las últimas horas en tibú por la presencia de cientes de las farc en este territorio donde aseguran que prestarán los servicios de seguridad y platullarán las calles para el control social después de que se viralizara este vídeo como es habitual las fuerzas armadas y el ministro de defensa se pues tomaron cartas en el asunto o más bien se pronunciaron sobre lo ocurrido y lo quisiera algo que era inaceptable para el ministerio de defensa de colombia y por supuesto para sus fuerzas armadas vamos a escuchar lo dicho por el comandante de la segunda división del ejército nacional en el norte de santander el mayor general omar esteban sepulveda carvajal quien asegura que ya la la normalidad de tibú está en la en la mesa y que por supuesto ya hicieron efectiva su presencia en la zona escuchemos ante los hechos presentados en la tarde de hoy en el municipio de tibú el comando de la segunda división del ejército nacional dispuso reforzamiento de tropas con el único propósito de impedir que nuevamente los bandidos delgador 33 suplante la autoridad de nuestra policía nacional al salir acá en este municipio frente a la alcaldía las tropas continuaremos las operaciones ofensivas allá en el área base donde están los bandidos delgador 33 y los neutralizaremos en combate no permitiremos nuevamente con apoyo a nuestra policía nacional en operaciones conjuntas coordinadas y con un especial apoyo de nuestra población civil continuaríamos las operaciones ofensivas acá en el municipio de tibú en el casco urbano y en el área rural señor pero desde su experiencia desde su conocimiento siempre que pues suceden estos hechos no no digo hechos de que de un grupo armado a tibú sino que se viralice porque tibú es noticia cuando cuando esto sucede y se viraliza cuando un vídeo se comparte tanto que la gente empieza a hablar de lo que ocurre en tibú porque le parece extraño y que obviamente para los conocedores del tema no es tan extraño que sucede o que son estas palabras que refleja este general con respecto a en verdad hay una presencia del ejército allí o simplemente son paños de agua tibia que sean momentáneamente para después seguir en la misma realidad el ejército y la fuerza pública pues tratan de hacer lo que pueden lo que aquí y la verdad es que la la tragedia del catatumbo consiste en que la presencia del estado es la presencia de la fuerza pública cuando la presencia del estado deberían ser las universidades escenas las carreteras los colegios los hospitales es decir todo lo que no hay todo lo que existe apenas de manera precaria y cuya ausencia pues genera las condiciones que legitiman la presencia de actores como los que estaban hablando en el vídeo y la de mí de mi última visita a la gabarra que es quizá la el sector más complicado más difícil del municipio de tibú recuerdo que la enormidad de la base militar es que seguramente le cuesta al estado muchísimos miles de millones de pesos es una base militar en la que debe haber unos cuantos centenares de soldados que están confinados que no pueden salir y por fuera de ellos no hay sino 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 la sino la coca todas las toda la economía que florece alrededor de la coca y estado estado no hay sino hay sino apenas un colegio pero no existe no existe nada que indique que le indique a la gente tibullana que vive en la gabarra insisto en el corregimiento más importante y habitado quizá por unas 15 mil personas en ese municipio nada que les indique que pertenecen a colombia que son parte de este país que el hecho de tener ciudadanía colombiana hace que para ellos sea posible acceder a posibilidades de desarrollarse como ciudadanos es decir un muchacho que que vive en un municipio como la gabarra ni se le pasa por la mente que existe algo que se llama el sena existe algo que se llama la universidad no tienen ni siquiera la más remota idea de que eso existe que es posible en un agricultor en tibú o en la gabarra no tienen idea de que existe algo que se llama el ica o que puede capacitarse en el sena para hacerse más diestro en la en la siembra en la cosecha de lo que esté digamos de cualquier otra cosa que pudiera sustituir a la coca únicamente existe la asistencia técnica que pueden brindar quienes quienes siembran hoja de coca es decir el estado convertido escasamente en ejército y policía no funciona y en tibú lo que hay es eso mucho ejército y mucha policía y la prueba de que eso no funciona es que habiendo tanta están confinados en sus cuarteles están confinados en sus guarniciones en sus estaciones en la ciudad de tibú no pueden salir viven presos del miedo las personas tienen órdenes de no de no atenderlos de no hablarles de no venderles eso no funciona así en resumen lo que muestra el vídeo de ayer que es apenas un un indicador más o un elemento más de un indicador que que siempre ha tenido que siempre ha tenido digamos elementos por los cuales estar siendo determinante la situación que se vive en el catatumbo es decir que hay control territorial de organizaciones ilegales pues eso no se soluciona sino con presencia del estado que le permita a la juventud del catatumbo empezando por la juventud que hace parte de esas organizaciones descubrir que hay un mundo del que ellos hacen parte y que en este momento ignoran porque el mundo en el que viven está confinado por la por la selva del catatumbo del negocio de la coca que es prácticamente lo único que hay y si eso es cierto en tibú que ha tenido presencia norteamericana durante muchos años cuando la colombian petroleum company explotaba los yacimientos de la concesión barco bueno que está a cuatro horas de cúcuta por una carretera que se puede transitar cómo serán las profundidades del catatumbo como en la gabarra y muchos otros corregimientos de ese municipio que es bastante poblado por cierto pues eso tiene como consecuencia que la que la guerrilla sigue haciendo un problema en colombia e insisto es lo que este para lo que este gobierno fue elegido es el desafío que tiene incluir a todas esas zonas de distantes marginadas que no solamente es el catatumbo esa quizás sea la más problemática además por la vecindad con venezuela sino muchas otras como las 16 que integran los los las zonas pedet y convertirlas con todas las inversiones que están prometidas en ese acuerdo que no se ha llevado a cabo sino de manera de manera apenas fragmentaria eso no lo digo yo se lo dicen todas las las misiones internacionales que han estado observando su implementación y lo dice la procuraduría incluso incluso esta procuraduría esa es la la misión que tiene este gobierno para lo que elegimos a este gobierno y para lo que esperamos que este gobierno comience a de manera progresiva porque esto no es fácil por supuesto a ir mostrando resultados que legitimen el estado colombiano y le permitan a esos muchachos que integran el ejército y la policía pues hacer una labor sobre vamos una sobre una base cierta de de sobre obteniendo la posibilidad de que eso fructifique porque pura policía y puro ejército no sirve para nada y eso sí si alguna prueba tiene pues es lo que pasa en tibú y en la cabarra claro que sí inclusive aquí vamos a leer un comentario que llega en este momento al chat de youtube agradecemos a todas las personas que se conectan en este momento con el tercer canal les pedimos que compartan esta transmisión leen la de que este vídeo y por supuesto se suscriban para que estén atentos a todos los contenidos de la agenda alternativa del tercer canal la voz de los que no tenemos yo y marcela dice esto en el chat de youtube nada altera esa normalidad mírenos de la parodia de ejército hablan tranquilos y la gente hace su vida normal sentada caminando en moto no se ven ni preocupados por los armados pajarilla quisiera preguntarle netamente por esto digamos ya hablamos de que apenas esto se viralizó apenas esto estaba en la opinión pública colombiana el ejército el ministro de defensa todos pues empezaron a hacer acciones y como usted lo dice hay una gran presencia de fuerzas militares allí en esta región pero que están totalmente acuartelados o confinados y que no dan una respuesta pues inminente a la necesidad del territorio y eso se tiene que ver con que pues nada más y nada menos que disidentes de las FARC se tomaron la entrada de la alcaldía de ti hubo ni siquiera pues de una plaza de un comercio externo sino de la misma alcaldía quiero que analicemos este vídeo que horas después presentó el ejército nacional donde simula también o bueno trata de simbólicamente de descalificar lo hecho por las disidencias de las FARC tomando la misma imagen que hizo las disidencias de las FARC pero con un vídeo del ejército veamos ya somos dos tropas orgánicas de la segunda división del ejército nacional abrigados a la guardia de caridad volcán nos encontramos haciendo las 15 y 10 horas realizando control militar de área urbana sobre el caso urbano del municipio de Tibú en compañía de nuestra policía nacional patria, honor, libertad señor Durán quisiera preguntarle por estas imágenes a usted que le evocan o sea qué intencionalidad tenía el ejército nacional al tomar pues esta misma pose esta misma imagen y por supuesto también por preguntarle por esos retos que tiene el próximo gobierno de Gustavo Petro con esa población en Tibú donde como dice la oyente muchos ya les parece normal ver personas armadas y totalmente encapuchadas por el municipio bueno no conocía el segundo vídeo el del ejército que acabo de verlo bueno esa es la realidad en Tibú allá hay esas dos fuerzas están presentes está presente el ejército y están presentes las disidencias de las FARC también está presente el ELN y hay otros grupos como los que están hacia el sur del municipio de Tibú que se hacen llamar autodefensas galitanistas o clan del golfo que también están presentes y eso podría continuar indefinidamente si insisto la presencia del estado se limita a fortalecer el ejército y fortalecer la policía porque la presencia del estado que es pues es hacer realidad el PDET para eso fue que se que se concibió el PDET se concibió para llevar el estado a las 16 zonas más conflictivas del país en donde en donde prolifera la guerrilla en donde proliferan organizaciones armadas y legales de todo orden y con diferentes propósitos y el PDET implica llevar el SENA a Tibú y a todo el Catatumbo llevar la universidad a Tibú y a todo el Catatumbo mejorar las vías de Tibú mejorar la vida que comunica Cúcuta con Tibú hacer posibles llevar condiciones que hagan posible cultivos que sustituyan a la hoja de coca hay que permitir que todo lo que se sembraba en el Catatumbo antes de la llegada de la coca y de la palma pueda volver a sembrarse eso es lo que hay que hacer para que la situación se revierta y para que no siga Tibú como desde hace muchísimos años y eso lo sabemos todos los que vivimos en Cúcuta y los que visitamos ese municipio con frecuencia para que no siga pues es lo que estábamos viendo hace unos minutos ese contraste de la presencia de la guerrilla y del ejército relevándose, diciéndonos aquí hacemos presencia nosotros aquí mandamos nosotros lo dicen unos un día y al otro día lo dicen los otros y es cierto, en eso consiste el conflicto por eso la zona es de conflicto es más, si únicamente hubiera guerrilla pues entonces no habría conflicto porque estaría resuelto de manera definitiva el tema del control territorial que está en disputa entre el Estado y estas otras organizaciones entonces queremos que el Estado reconozca ese incumplimiento flagrante del acuerdo queremos que el Estado cumpla el PDEF queremos que el Estado se llene de legitimidad y que por esa vía, que de esa manera se supere este problema y los muchachos que están integrando esas organizaciones ilegales se vayan al SENA, se vayan a la universidad y se materialicen esos sueños de paz que tantos colombianos creímos que habíamos alcanzado cuando en el 2016 se firmó el acuerdo de paz eso es lo que necesitamos cumplir el acuerdo para que el Estado se llene de legitimidad y pueda de veras pararse al frente de la alcaldía de Tibú y decir aquí estamos, este es Colombia todos hacemos parte de este país todos tenemos derechos y tenemos obligaciones en la medida en la que somos nacionales de esta patria que hoy excluye a territorios como el Catatumbo Hola, bienvenidos al tercer canal síganme en más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda gracias y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre ustedes, los seguidores del tercer canal son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y David Plata podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz búscanos en YouTube selecciona tu video favorito suscríbete a nuestro canal activa la campanita de notificaciones puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz